Hola gente, luego de mil años de subir el último video de Lego de Skippy Toilet, que ya ni me acuerdo cual era, vamos a seguir haciendo personajes y en esta ocasión vamos a hacer a dos. El primero va a ser el Mafia Toilet. El Mafia Toilet es un Toilet que aparece en el capítulo 27 creo, pero tiene una nueva aparición en el capítulo 67 parte 1. Este cuenta con muchas más mejoras que en su primera versión, así que vamos a hacer esa versión. Como hemos venido haciendo en el canal hay que empezar primero por la taza, pero esta va a ser un poco distinta ya que tiene muchas cosas, así que vamos a tener que hacerla desde cero. Vamos a ponerle estas piezas como bisagra para ponerle las patas luego, y vamos a poner esta que tendría que unirla más adelante, en la cual va a ir obviamente lo que es el escudo que aparece al frente del Mafia Toilet. Ahora lo conectamos y ya tenemos lugar para el tanque y para la cabeza que se la pondremos ahora. Como no encontré un gorro muy bueno para el Mafia Toilet, le puse esta galera que funciona bien. Ahora seguimos con las patas, que son bastante fáciles, simplemente hay que agarrar una pieza que no importa el color, y le ponemos las patas. Cuatro serían en total. Ya sé cuál es la pieza que tengo rota. Hasta ahora solamente parece un parásito, pero le vamos a agregar más cosas para que quede más parecida a lo que es en la serie. Así que vamos a empezar con lo que sería el tanque de atrás del Mafia Toilet. Para eso vamos a tener que unir bastantes piezas para hacer lo que es el tanque, que ya venimos haciendo muchísimos, pero con más conexión. ¡Se me rompió la recón! Bueno, ahí está. Ahora le ponemos estas armas que, por cierto, esto no parece un... No parece un... Bueno, vamos a ponerle esta pistola que simularía lo que sería el cohete del Mafia Toilet, que lo tiene desde la primera versión. Lo acomodamos un poco y ya tendríamos terminado lo que es el tanque de atrás. Se lo ponemos. Y ahora todo lo que faltaría es los brazos que tiene este Mafia Toilet. En uno, como sabemos, tiene una sierra y en el otro un cañón de ácido. Lo primero que vamos a hacer sería la sierra con esta técnica ilegal que ya he usado 70.000 veces. Y ya la tendríamos. Únicamente la conectamos a una pieza que podamos poner de brazo, por ejemplo esta. Y se lo conectamos. Y como podemos ver queda bastante bien. Ahora solamente repetimos lo mismo con el otro brazo, pero esta vez vamos a hacer una especie de pistola de ácido, la cual hice de esta manera. Yo le puse una cabeza de Lego, pero no está tan bien colocada, así que si tienen alguna pieza que lo pueda reemplazar mejor se las recomiendo. Una vez hecho todo ya tenemos terminado al Mafia Toilet del capítulo 67 parte 1. Y eso no es todo, porque la segunda construcción va a ser el policía del capítulo 65. El Toilet policía aparece por primera vez en el capítulo 65 y muere dos capítulos después. Este es uno de mis Toilets favoritos, así que le puse bastante empeño a la hora de hacerlo. Bueno, empeño entre comillas, ¿no? Acá lo que le estamos haciendo es el escudo protector que tienen todos los Toilets ahora mismo. Unas piezas de relleno que no importa el color. De hecho le estoy poniendo un montón de cosas que no tienen ese color, pero bueno. Lo siguiente que le vamos a poner es esta pieza para poder hacer lo que serían los escudos que tiene a un lado. Y también sus disparadores. Le ponemos su pieza del tanque. Y la verdad este Toilet es bastante fácil el que pueda hacerlo, que lo haga. Le ponemos una cara sorprendente y con barba, como es el Toilet. Y obviamente el gorro de policía, que qué suerte que tengo uno. Esto es más de lo mismo, simplemente hay que repetir el proceso del anterior Toilet. Y ahora como propulsores le ponemos los Stops Shooters, odiados y amados por todos. Que para que no quede tan soso vamos a ponerle un poco de fuego. Vamos a poner una flor y esta pieza que simula el fuego de una vela. Y lo ponemos acá. Ya lo tendríamos listo. Ahora repetimos este proceso en el otro cohete. Ahí, que no entra. Ya está. Ahí lo tendríamos. Y de frente se ven. Ahora tenemos que hacer lo que serían los disparadores de lanzas. Eso que tiene él. Vamos a ponerle esta pieza técnica de Lego. Y ahora le ponemos lo que serían las lanzas. Le ponemos una varita de Harry Potter, por ejemplo. O si no, también le podemos poner flechas de Lego. O si no, también pueden poner, qué sé yo, lanzas de Lego. O piezas normales. Y bueno chicos, una vez lo repetimos ya tendríamos terminado al Toilet Policía. Del capítulo 65 a 67. ¡Ja! Por cierto, queda algo. El Polistoilet tiene como una especie de pico atrás. Así que se lo vamos a simular con lo que sería este arco. Lo ponemos acá mismo. Y lo aseguramos con los mismos propulsores. Y queda este pico que simula muy bien los que tiene atrás. Una vez bien hecho todo, ya tendremos terminado ahora sí el Polistoilet del capítulo 67. Si vieron mi video de especial 15 años, seguramente sabrán. Que este Toilet es mi Toilet favorito. Quizás en el futuro cambie. Pero bueno, podemos hacer que vuela. Simplemente nos podemos divertir con el Polis... Eh... Bueno... Ya que estamos con la referencia, vos también. Bueno chicos, es pep... Ok... ¡Acomodate mierda! Recuerden que si quieren más videos como este, dejen su like y suscríbanse al canal. Ahora sí... Adiós. Adiós.